Las penas y la amargura se hondan en tierra sola Las heridas de su cerca velaron la inmensidad Lucero de mil camino conduce mis ansiedades Haz que en mi campo retorne la claridad Como la aurora que anuncia su despertar Horizonte de mi pueblo sobre un potro cantarás Yo no soy ya aquí y quiero ser Yo voy con chávez, voy con él, voy con ti Ole, 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 ole Esto forma parte de una campaña internacional En la que juega un papel principal el actual secretario general de la OEA El señor Luis Almagro No nos gusta que los peen, nosotros vamos a defender todo lo que tememos Ninguno de ellos movió un dedo cuando se dio el golpe en Honduras, en Paraguay y en Brasil Y esto es el comienzo de un trabajo que tenemos que hacer barrio por barrio Para enfrentar a la represión macrista y a la represión neoliberal Eso es lo que Venezuela no tiene Eso es lo que no tiene Bolivia y eso es lo que no tiene Cuba Y eso es lo que envidian estos miserables que se reúnen aquí Para tratar de combatir a quienes estamos reivindicando Ayer, hoy y siempre la revolución y el socialismo Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolivia por América Latina Para intentar llevar una vez más una voz Que no sea la voz de estas oligarquías Que hoy azotan el continente, que son hijas de la colonia Y que tienen terminal en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América Y no vamos a retroceder Venezuela va a seguir dando la lucha Venezuela va a seguir siendo ejemplo de soberanía y de libertad El imperialismo yanqui viene por todo Viene por todo Y sabe, sabe lo que significa Venezuela Sabe la dignidad del pueblo venezolano Y nos ha querido arrodillar Nos ha querido arrodillar de hambre Nos ha querido arrodillar por todos los medios Usando los medios de comunicación Con una campaña internacional criminal en contra de nuestro pueblo Pero nuestro pueblo está resistiendo Está organizado y está en pie de lucha, compañeros Aquí, aquí en este país Hoy está un presidente Que no es capaz de luchar por los derechos de su propio pueblo Que está en un proceso de retroceso De la vuelta del neoliberalismo Eliminando todos los derechos que se habían alcanzado hasta ahora Y quiere venir con la cara más dura A decir que va a luchar por los derechos del pueblo venezolano No seas hipócrita, Macri Macri, basura Bozón la dictadura Macri, basura Bozón la dictadura Macri, basura Bozón la dictadura Bozón la dictadura Bozón la dictadura